Vale. A ver este. Buenas gente, ¿cómo están? Sé que no suelo saludar mucho, pero vengo a traerles este video que muchos llevan pidiendo. No me meteré mucho en la historia debido a que es un poco difícil de entender, pero narraré todo lo principal. Recuerda que si quieres ver la saga completa, en el link... No me meteré en la historia. Historia resumida. Vaya gente ahí en el YouTube. ...estará el canal del creador de esta magnífica serie. Allí estarán todos los videos. Sin más que decir, comencemos. Este es Hank J. Wimbledon, una máquina de matar con increíbles habilidades. Este será nuestro protagonista y antihéroe principal. El cual un día se encontraba de chill, y cuando iba a interactuar con el tipo de la radio, este lo golpea bruscamente. Esto desata la ira de Hank, el cual lo asesina. Luego de eso comienzan a venir varias personas y se arma una riña de todos contra Hank. El cual termina asesinando a todos al final. 30 personas para ser exactos. Entre ellas, Cristo Rey, o mejor conocido como Jibus. Y 32 personas y cuentas a los... Entre ellas, Cristo Rey, o mejor conocido como... Anteriormente era el Dr. Christoph, pero luego de sucesos con el proyecto Nexus adquirió poderes. Pero eso ya es tema de otro video. ¿Cómo que el Dr. Christoph? ...y 32 personas y cuentas a los zombies que Jibus había resucitado. Luego de eso, el sheriff al darse cuenta de la masacre... ...que es un creador de contenido en su Prime, directo 10 de 10. Gracias por tanto. Gracias, Travis. Como siempre, tus acertados y educados comentarios son una caricia al alma. De verdad que soy verdaderamente afortunado como creador de contenido... ...de contar con un viewer, con un espectador tan excelso y elegante como tú, Travis. Espero que ese traguito a tu ron que vas a tomarte ahora... ...mientras disfrutas de esta apacible noche bajo la luz de la luna... ...sea verdaderamente sabroso. La masacre ocurrida obviamente pondría un precio a la cabeza de Hank. Al darse cuenta de la masacre ocurrida, obviamente pondría un precio a la cabeza de Hank. Alguien mate esa pez de mierda, es un asesino que destruye a los nuestros. Vale, el sheriff. El sheriff al darse cuenta de la masacre ocurrida, obviamente pondría un precio a la cabeza de Hank. Esto debido a que se había convertido en un criminal tras la masacre que había hecho. Hank, al enterarse de esto, va tras el sheriff para acabar con su vida. Pero el sheriff sale corriendo porque sabe que Hank es demasiado poderoso. Durante la persecución, se nos presenta un payasito contratado. Triki, el cual también termina persecución, se nos presenta un payasito contratado. Anteriormente fue un científico que trabajó con el Dr. Christopher, era el Dr. Hofnar. Bueno. El cual también termina asesinado por Hank. Cristo Rey vuelve a aparecer e intenta detener a Hank transformando en zombies a los cadáveres. Pero termina retirándose, debido a que Hank se los había chingado. Hank da con un tipo al cual amenaza para saber la ubicación del sheriff. Este se lo da, y cuando Hank está a punto de terminar con su objetivo, Jibus aparece por la espalda dándole un headshot a nuestro antihéroe. Tiempo después, a nuestro querido Hank se le da la segunda oportunidad para acabar con el sheriff. Este último se da cuenta y activa un dispositivo de improbabilidad. Se le da, ¿quién se la dio? La realidad de una manera loca, con la esperanza de detener a Hank. Pero él no se rendiría. El cual luego de matar al Sol, literalmente, a Triki. A Triki otra vez, pero en su versión zombie. Y dejar herido a Cristo Rey, logra dar con el sheriff. Justo cuando está por matarlo, es atravesado por Jibus con un... Por primera vez aquí el Arco. Te hablo desde mi PC armada y quería decir que te admiro. Saludos desde Venezuela y vuelo alto, sapo weón. Eh, pues saludos para ti también, amigo. Disfruta tu PC armada. Un arma. Pero a pesar de eso, con las últimas fuerzas que le quedaban, Hank logra matar a Jibus y al sheriff. Y muere tras haber completado su objetivo. Luego, para el episodio 4, Hank está de vuelta. Y no contento con haber matado al sheriff, se encargaría de destruir toda la AAHW, la agencia en contra de Hank Wimbledon. Toda una puta agencia en su contra. Hank llega a una fiesta donde Triki se encontraba como DJ. Hank le dispara. Triki zombie, ¿eh? Y se manda a todos sus invitados a matar a Hank. Este logra deshacerse y cuando está confrontando a Triki, llega a Jibus, el cual buscaba a Hank para matarlo. Jibus usa zombies para matarlo, pero Hank termina destruyéndolos. Pero cuando estaba acercándose poco a poco, el zombie que acompañaba a Jibus logra herir a Hank. Pero este se deshace de él con una increíble movida. A pesar de eso, Jibus terminaría por casi matar a Hank hasta que él saca una granada. La cual detona en su mano. Cristo Rey y Hank terminan muriendo. Y Triki, pues, el... Estamos perdiendo mucho tiempo en los primeros capítulos. Empezaría para derrotar al jefe de la agencia que estaba en contra de él. Este ser era Auditor. Una sombra negra con poderes extraordinarios. El cual había contratado a Triki y Jibus para que lo ayuden a acabar con Hank. Jibus logra interceptar a Hank y se libra de una pequeña batalla entre ambos. Hasta que... Triki desata sus grandes poderes, los cuales eran dados por el dispositivo de improbabilidad que este tenía en su cuerpo. Con esto, Triki logra ser más fuerte que Hank. Triki termina matando a Jibus para que este no se entrometa entre él y Hank. Este último recibe ayuda de dos colegas llamados Sanford y Deimos. Por alguna razón el fandom prefiere más a Deimos que a Sanford. ¿En serio? Pero si Deimos... Buen hombre. Los cuales le entregan una katana, pero al intentar huir son aplastados por un gran edificio. Y a pesar de la ayuda, Triki termina matando a Hank. Mientras tanto, Sanford y Deimos logran recuperarse y se abren paso a través del edificio. En eso, Triki intenta obtener los poderes de Cristo Rey. Pero esto no serviría debido a que no tenía su aureola. Triki intercepta a Sanford y Deimos. La personalidad que fueron pillando Sanford y Deimos desde que empezaron siendo literalmente unos NPCs. Y se divierte con ellos un rato hasta que logran escapar de Triki. Y volviendo con nuestro protagonista, este es resucitado y continúa con su misión. Regresando con Sanford y Deimos. Ambos estaban por... Tío, no me está explicando absolutamente nada. Me está resumiendo... Claro, historia resumida. No me está explicando absolutamente nada. Se forman unos rieles donde un tren está a punto de embestirlos, pero logran esquivarlo. Lamentablemente, luego de eso, un enemigo logra dispararle a Sanford. Pero este, con aún fuerzas para continuar, sigue con la misión. Hank se encuentra en una nota que al leerla es embestido por Triki en tren. Hank logra abrirse paso hasta llegar a Triki. Ambos terminan cayendo y Triki termina asesinando a Hank. Pero él lo revive debido a que no estaba satisfecho del todo. Hank se las arregla para matarlo. Pero el payaso lograría adquirir una nueva forma. Sanford y Deimos siguen en su objetivo de escapar de ese lugar. En eso, logran agarrar ropa. Y escapar en un helicóptero dirigiéndose a su siguiente misión. Mientras tanto, Hebus, harto de lo que había pasado, decide renunciar. Y Triki ya no seguiría órdenes de auditor y haría lo que él quisiese. Regresando con Hank. El puto Triki lleva todo en la obra, haciendo lo que le da la gana, peleándose con Hebus incluso. Aunque se supone que trabajan juntos. Tras la pelea con Triki, este ya no puede continuar. Triki aburrido le dice que se levante. En eso, un rayo impacta a Hank. Y lo revive en una nueva forma. Y comienza la persecución. Donde Hank logra dañar el dispositivo de improbabilidad de Triki. Esto hace que sea más pequeño. Sanford y Deimos están limpiando un edificio, matando a todo aquel que esté. Cuando se nos muestra un nuevo tipo de... Te vas a reír. Yo he sido generoso con ti, Dr. Kristoff, pero todavía me defias. Dr. Kristoff, ese es el Jebus. Director Fulmos, the madman. You must be stunned, whatever you say, boss. El sheriff. La last night I realized that if there is any variation in the Keystone Fragmista Extraction, we would compromise... Compromise what? El de la derecha se supone que acaba siendo tricky. La realidad itself. En algún lugar en Nevada. Damn. We got company. Hey, showtime. You must be stunned. El putísimo Hank. Well, I'll be dead. If it ain't the three amigos. Open the gate, sheriff. Heh. You're not getting into my city. You hear me down there? I'm in charge. I'm the boss. Guys! Come on, sheriff. You're clean to the scraps of a dead warlord. Well, ain't you too precious. You really think that's all they're going to do? ¿Por qué siento que Apu financió esta película? Stafford, they're coming. There won't be anything left. Hello, Frank. I told you what would happen if you had a great device. El Jebus, Dios. But I will not let a menace like you steal my life from himself. Pero aquí ya están los tres juntos desde el principio. Pixel de Tricky. Juntos. Ahí está el Tricky. En el... El Tricky DJ. Pick. El gancho. Joder, pero verdaderamente fiel, ¿eh? Verdaderamente esencial. Fiel te parecen como el de la cima. Y te dan cuenta de esto, hermano. Para que podamos evitar Nevada de descargar como una balón. Es un día. 멈jeme el un gigante feliz. Por favor, no hay necesidad de violencia Si la violencia no era tu intención Entonces, ¿por qué? En toda la batalla, ¿crees invitarme Hank J. Wendelton? Madness, Project Nexus Ah, es un juego Pues parecía, parecía literalmente un... una peli ¿Cómo, cómo? ¿Quién dijo eso? El P.O. Warhammer Sí, lo vemos mañana Vale, sí, sí, lo vemos mañana, no te preocupes Sí, lo iba a poner justo ahora, pero sí Pues nada, diario de Jonathan para mañana Sigo mirando esto Se salvó la media Mientras tanto, Christopher Ah, pues pasaremos, iremos ahora al canal secundario a ver un pal de animes Raid busca detener a Auditor debido a los problemas que estaba causando Y este último se dio cuenta de todo lo malo que había estado pasando en Nevada Auditor, al darse cuenta de eso, no se lo dejaría tan fácil a Gebus Como infectarlo a través de un dispositivo para que lentamente desaparezca Al final Gebus termina siendo derrotado Pero accidentalmente Auditor terminó destruyendo su dispositivo De improbabilidad Lo cual desencadena una gran explosión Y esto no deja más que el cuerpo de un fallecido Gebus Auditor usa la aureola de Gebus para aumentar sus poderes Y uno nuevo que adquiere es la capacidad de mejorar soldados Así que va en busca de su mejor soldado Sanford y Demos son interceptados por los dos soldados A los cuales Auditor les había dado mejoras Y ahí uno mata Terminan separándose Ambos soldados también se dividen para ir uno por Sanford y el otro por Demos El cual estaba en proceso de restaurar a Hank Pero termina siendo asesinado Aunque Hank logra regresar a la vida Sanford, el cual casi es asesinado por ambos soldados Se salva gracias a que ambos seres fueron llamados por Auditor En eso, Hank confronta a Auditor Auditor empieza a absorber cuerpos para aumentar su poder Y también Hank casi logra robarle la aureola Esto le dio poderes a Hank y perjudicó en parte a Auditor El cual es forzado a hacer una retirada Y necesita más cuerpos para mantener su compatibilidad Sanford y Hank logran alcanzar Auditor Durante la batalla, Hank logra dañarlo con su nueva habilidad Así que este empieza a absorber cuerpos para mantener su poder Pero en uno de estos cuerpos se encontraba el de Triki El cual ocasiona un conflicto en él Ocasionando una gran explosión Auditor... Entiendo que las partes del infierno como son relativamente nuevas Eso no nos lo van a explicar Cooperar con Hank y Sanford para que expurguen al payaso de ahí El cual al... Cuéntame Me acabo de enojar, ¿podríamos verlo hoy? Quiero condenar el stream después del comentario de Se salvo la media El que tiene chamba mañana eres tú Encontrarse con ambos le tira bronca a Hank debido a que seguía obsesionado con este Y los termina mandando a otro mundo Auditor ayuda a Hank curándole su brazo y dándole más resistencia Tal como dice Violencia requerida, violencia adquirida Con esta ayuda logran sacar al payaso Matándolo Y Auditor recupera la aureola Y el último capítulo termina ahí Ah, bueno A mí lo que me desconcentró fue el otro lado y los infiernos Pero en general es fácil de entender El iceberg más largo de Madness Combat, una hora Ta-ta-tocho esto Y en general es muy padre Y en general es muy padre Y ya está